En el Día de la Acción Comunal, queremos felicitar a todos los comunales en el Departamento de Santander por esa enorme labor de extraer cada una de las necesidades que se tienen en los diferentes rincones de nuestro departamento para así poder materializar desde la Administración de Santander, desde nuestro Plan de Desarrollo, todas esas necesidades que tenemos en nuestro departamento. Invitarnos a que se hagan parte del Registro Único Comunal y así poder hacer parte de todos los beneficios que tiene hoy el Gobierno Nacional. Y esta es una invitación y una felicitación que hacemos desde el Gobierno Departamental, la Administración de siempre Santander y nuestro Gobernador, Mauricio Aguilar Untado.